Pues en Morelia, la Secretaría de Educación informó que en Buenavista, Tomatlán y Tepalcatepec no abran las escuelas. Suspenden clases ante la violencia ocurrida durante los días recientes en esa región. Los directivos de cada plantel valoran las condiciones de seguridad para no poner en riesgo a los estudiantes. Se han estado emitiendo recomendaciones especialmente a directivos de las escuelas y son que de acuerdo con la contingencia y con las condiciones que prevalecen en cada una de esas localidades, ellos podrán tomar oficialmente la decisión de poder momentáneamente suspender el servicio educativo. Ya la Secretaría de Educación no, ya la Secretaría de Educación del Estado tampoco, ya el gobierno tampoco garantiza las actividades. Por eso ahora está en poder de cada director. Ahí tú sabes, hazle como quieras. Parece que el incidente de Tomatlán no ha quedado lo suficientemente aclarado y hasta lo que yo sé, hasta anoche que hablé con un paisano, no saben si fue un choque entre guardias comunitarios, si fue un choque entre dos grupos de sicarios, si fue un choque entre dos grupos de sicarios, si fue un choque entre dos grupos de sicarios, si fue un choque entre dos grupos de sicarios, es de suponerse que si hubiera sido con alguna autoridad, alguna policía, el ejército o algo, lo hubieran declarado. Reporte. Pero el hecho concreto es que no saben realmente qué fue lo que pasó, solo saben que hubo diez muertos. Y ahora a quién le preguntamos, los periodistas ya pintaron su raya, las autoridades pues tienen ciertas reservas para dar a conocer en forma escandalosa una información así. Y estamos en ayunas, sí, 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 esa es la amenaza que se cierne sobre todos. Y la repercusión internacional del mensaje de la TOTA. Así, con toda su voz, con su rostro, desafiando a cuánto poder existe en México y que no lo alcanza por más que se esfuerce. Y abiertamente. Solo que yo no creo que los reporteros pinten su raya, se las pintaron. Bueno, ya no puedes ejercer, por lo menos en algunos estados y municipios, ¿a qué entras? Lo más seguro es que no puedas salir. Chilpancingo, maestros de la coordinadora estatal, decidieron quedarse en su campamento y no protestar frente al Congreso en el segundo informe del gobierno de Ángel Aguirre. A ver, a ver, no le saquen. Como ya se dijo que iba a blindarse este acto con multitud de vigilancia, pues los maestros también están pensando lo mejor. Normalistas en tanto. Michoacanos volvieron a la carga ayer, bloqueando el primer cuadro de la ciudad y secuestrando autobuses y camiones repartidores de diferentes carreteras. Cuatro autobuses y un camión repartidor de la empresa Holanda fueron secuestrados. Autobuses fueron tomados por los estudiantes de la escuela normal indígena de Cherán. El camión repartidor le tocó a la normal de Tiripetío. Qué chistosos se reparten ahora, como si fuera botín de corsarios. Paletitas. Es que tiene buen efecto eso. Tú agarras un camión de la compañía que quieras y primero te lo repartes entre los coleguitas a todo dar. Luego entre la gente que va pasando, más mejor porque ya por lo menos crea simpatía con ellos. Y luego la compañía como ve eso, detiene el suministro. Y dejan de llegar a las poblaciones, a la tiendita de la esquina y la gente entra en pánico. Y dice, pues si ya no está llegando el pan, ya no está llegando el refresco. Y la gente empieza a pensar que sí está complicada la situación, que es más grave de lo que pareciera. Pero además hay una circunstancia que es maravillosa. Para hacer el reparto llevan los camiones en frente del Palacio de Gobierno. O sea, cruzan la calle y ahí sitúan entre la Catedral y Palacio, sitúan los camiones. Y a hojas vistas de todo mundo en la calle principal, la denominada Calle Real, es donde hacen el reparto. O sea, ni siquiera frente al Palacio de Gobierno hay vigilancia o blindaje o como le quieran llamar. El caso es que en Morelia anuncian que hay un paro indefinido de clases que realiza el Magisterio Disidente de Michoacán. Pues otra vez los perjudicados son los niños, el avance de gente que para mañana, se requiere preparada. Pero son los que menos importan, especialmente a los maestros. Eso es lo preocupante, que el gobierno también juegue a esa carta. Finalmente los perjudicados son los niños. Pero en este caso los maestros es su obligación fundamental. Yo quisiera ver qué tanto de esta lucha podría llevarse adelante con los mismos efectos y quizá más éxito manteniendo las clases. Pues claro. La credibilidad a la lucha no ocasiona ese hastío, ese fastidio nacional en contra de ellos. ¿No te acuerdas cuando aquí empezó a llegar una idea de Japón de que en la práctica de las huelgas se ponían un moño de determinado color? ¿Y eso qué quiere decir? Cada empleado, cada obrero de una empresa, por ejemplo, llevaba su moño rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en huelga. ¿Cómo que están en huelga? Pues siguen trabajando. Pues sí, pero estamos en huelga. Y luego había otra táctica de acelerar la producción para poner en problemas a la empresa que no quería igualar sueldos o conceder prerrogativas. No, pero además como el espacio en Japón está reducido en muchos kilómetros, entonces al producir más, 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 se agotaban los espacios de almacenamiento. Y tenían que pagar adicional las empresas para contratar otros espacios. Pues sí, diles Mario. Sí te hacen caso. Porque ya vieron que su lucha es estéril. Y vieron que las cosas se están poniendo feas. Y que no están logrando, no van a quebrar a los gobiernos esta vez. Hay que cambiar de táctica. Y que como profesores cada vez están quedando más desprestigiados. No solamente con la gente de su misma población, sino ante toda la república. Por los actos de vandalismo, por la falta de clases. Porque están dando muestras de otra cosa, no de profesores. Pero yo me pregunto si a ellos les importa muchísimo ese prestigio, Liliana. No les importa que sigan vandalizando todo lo que pueden. Y sigan molestando a la gente todo lo que pueden. Parte de la protesta implica eso, la molestar a la gente para hacerse notar. Si a la gente le parecen horrendos, pues no me importa. Yo los voy a molestar, voy a plantarme aquí. Y voy a hacer todo lo que sea posible para que me noten. Y para que el gobierno tenga que negociar conmigo. Porque en otra forma, si no le tuerzo la manita al gobierno, no negocia. Cosa que además protestaron por ahí algún grupo de maestros de Michoacán. Que pedían algún beneficio que se les habían concedido a los ruidosos. Y a los institucionales no. Y siempre pasa eso. No, pero eso no puede ser. Siempre es parejo. Siempre las garras al gremio. Si a los ruidosos se les da un monto adicional para material didáctico, se les da a todos parejo. Nada más les recuerdo que la 22 tenía privilegios especiales. Ah, no, bueno. Y yo creo que empezó a descomponer todo. Cuando la APO. Oaxaca es otra cosa. Cuando la APO y la 22. Pero esos recibían nada más una cúpula. Sí, el grupo de los líderes. Eso es lo que ha generado en Oaxaca un movimiento tan escandaloso. Porque los gobiernos, los gobernadores les entregaban a los líderes unas cantidades millonarias. Entonces, al año siguiente cambiaban de líderes y salían la lana otra vez. Pero obviamente no alcanzaban los líderes para los años. Más bien los años para los líderes. Entonces, fue cuando empezaron a dividirse y a decir, oye, si a ti te toca un millón, a mí también me tiene que tocar. Ese es el conflicto en Oaxaca, que los líderes enriquecieron. Gracias. 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 Gracias.